Sabes 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 Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabes todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Vuelve Y sálvame Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar contigo Vuelve Y sálvame Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba Que roba El valor A mi vivir Y sálvame Y sálvame Y sálvame Que muero No es una soledad Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba y no lo presentimos Nos miente el corazón quizá No es solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Pelea Si no hay necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizá Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Gracias! 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 Fue como hechizo Lo que pasó Un amor Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más ¡Gracias! Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo 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 Es por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza ver Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí No hace falta, eso no sé Yo no te hago falta, ni antes ni después Yo no te hago falta, ni antes ni después Yo no te hago falta, ni antes ni después Es nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no sé qué hacer No, no, no ¿La quieren cantar conmigo? ¡Así se habla! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste, ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que quieres Hasta que me despidió Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira Y aprendiste La lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección ¡Y será para siempre! Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y nada más No hay nada que decir No hay nada que decir ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Una vez más Desperando por ti Sin poder entender Y aquí Estoy Muchas gracias Cuando yo escribí esta canción Vuelo a soledad Con aire Vuelo Tengo Y No encuentro En el camino Me faltan Y Me miro En el espejo Ay 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 Estoy 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 Muriendo Muriendo Y 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 Que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. Y vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. No entiendo, ¿por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo, ¿por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos mienta el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá, para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás, entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. No entiendo, ¿por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No, no entiendo, no entiendo, ¿por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? Nos miente el corazón quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya. Pregunto qué razón habrá, para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás, entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. ¡Gracias! 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 El aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina como estoy, vuelo a soledad Sin nadie que vitigue este dolor, no hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir, me abrazo los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho el corazón, mi alma está sedienta y ha perdido su luz Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Tú eres mi esperanza, ya no tienes salvación Y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprochó nada Tengo un corazón Con rostro de ilusiones Que me embriagan Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla El alma Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Tu amor Tu amor Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Lucharé a distancia Pero que lo nuestro No muera ¿Por qué un amor como el nuestro A los ojos del mundo No es nada aceptable Solo es un error ¿Por qué no podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza a los dos Yo sé Que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme no verme y callarte Este gran amor Pero ellos no entienden Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todos De verdad Los amo No muera No muera ¡Gracias! ¡Gracias! Que entre los dos nacía un gran amor ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que yo jamás volverá? Ahora tú, detrás de nuestro amor te debes estar Porque yo sé que lo que yo te di allá lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós? Amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo ¡Gracias! 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 Tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!